¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos una vez más a una transmisión de la Biblioteca Vagabunda. Mi nombre es Emily González y hoy vamos a tener un taller que se llama Mi Vecino Misterioso. Pero antes de empezar, les voy a contar una historia. El otro día por la mañana, cuando mi sobrino despertó, estaba muy confundido, ya que durante la noche una vocecilla le contaba historias muy extrañas sobre nuestros vecinos. Mientras desayunábamos, me contaba lo que esa vocecilla le dijo. Dice que el vecino del segundo piso en las noches tiende a salir a caminar hacia el parque porque dice que en las noches las palomas se sientan a platicar con él. También le contó que la vecina de al lado deja entrar a las abejas a la cocina. Esto porque dice que son muy buenas ayudantes a la hora de hacer pasteles. Dijo también que la familia de enfrente tiene dos hijos y que ellos tienen como juguetes a las plantas. Dice que con una buena cantidad de agua y de luz, las plantas pueden crecer muchísimo. Entonces, dice que todo su cuarto parece una selva. También le contó que la chica del tercer piso tiende a tomar grandes duchas por la noche. ¿Cómo? Yo le pregunté y dice que durante las noches ella y su gato se hacen pequeños y tienden a nadar en todos los lavabos de nuestras casas. Entonces, yo le pregunté a mi sobrino, ¿y cómo es esa vocecilla? A lo que él se quedó pensando y me dijo, no lo sé. Y yo le respondí, cuando dormías, un ejército de hormigas te rodeaba. Entonces, con esta historia vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes, vamos a hacer una revisión de los materiales. Bueno, antes vamos a repasar lo que necesitamos. Necesitamos un lápiz, primero que nada. Vamos a necesitar hojas de las que tengan. Yo encontré estos papeles en mi casa. Entonces, con estos vamos a trabajar. Pueden ser blancos, pueden ser café, pueden ser hojas de colores. El papel que ustedes tengan. También les pedí colores. Yo tengo mis colores, tengo crayolas de este lado. Tengo colores y también tengo algunos plumones. Les pedí también regla y tijeras. Pedí pegamento. Podemos utilizar pegamento líquido o en barra. Cualquiera de los dos nos puede funcionar. Pedí también un cúter por cualquier cosa. Este solo lo vamos a utilizar si hay adultos con nosotros. Y algo muy importante, que es nuestro material principal, son cajas. Yo pedí cinco cajas. Pueden ser un poco menos, pero en esta ocasión yo voy a trabajar con las cinco, porque tengo cinco vecinos. Tengo cajas de jugo en este momento, pero también podemos utilizar cajas de medicamentos o cajas de cualquier otro material que tengan, pero que sean pequeñas y de preferencia que no sean planas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es escoger nuestra caja y lo que vamos a tener que hacer es medir la altura de nuestra caja. Es importante esto, ya que con el papel que vamos a utilizar va a ser el que lo va a cubrir. Por esa razón tiene que tener esa altura, la altura de nuestra cajita. Entonces, lo primero que yo voy a hacer será medir. En este caso, mi caja mide 12 centímetros, por lo que voy a trazar un rectángulo de 12 centímetros. Entonces, son 12 centímetros de aquí a acá y los vamos a trazar. Una vez que esté trazado, vamos a cortar el espacio sobrante con las tijeras o con el cúter. Recuerden que el cúter solo lo podemos utilizar si hay un adulto cerca de nosotros. Después de esto, de tener nuestra hoja recortada, vamos a medirlo con nuestra caja y ya nos dimos cuenta que tiene la misma altura. Entonces, simplemente vamos a cubrir nuestro papel como si estuviéramos envolviendo nuestra cajita. Y nos vamos a dar cuenta que en mi caso sobra un espacio. Simplemente lo que voy a hacer será marcarlo con el lápiz y recortarlo. Es así como ya tenemos la medida completa de nuestra caja. Voy a enseñarles una vez más cómo debe de quedar. Debe quedar cubierto totalmente. Así tenemos que hacer todos los demás, dependiendo de las cajas que vayamos a utilizar. En este caso, como yo voy a utilizar 5 cajas, voy a recortar 5 rectángulos de esta misma medida. Para que el trabajo sea más fácil, puedo colocar la medida original y simplemente marcarla y recortarla. Y haré lo mismo con los otros 5. Bueno, como se darán cuenta, yo ya tengo aquí recortadas las 5 hojas que voy a utilizar para mis 5 cajas. Ahora, lo que vamos a hacer será marcar cada hoja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra hoja. Y vamos a agarrar una de nuestras cajas. Entonces, ya nos dimos cuenta de que tienen la misma medida. La vamos a colocar en una parte de la caja que esté alineada con la orilla. Vamos a darnos cuenta que a la hora de doblar queda esta parte. Es importante que la marquemos. Lo que podemos hacer es simplemente pasar con nuestras uñas sobre esta esquina y marcar. Y vamos a hacer lo mismo en cada lado. Para esto, con la finalidad de que a la hora de pegar sea muchísimo más fácil. Entonces, ya nos dimos cuenta de que la hoja ya está marcada de acuerdo a la forma de nuestra caja. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras 5. Vamos a poner, repito una vez más, la ponemos a la hora de doblar, marcamos. Del otro lado exactamente lo mismo y exactamente lo mismo. Marcamos. Vamos marcando. Y volvemos a marcar. Recuerden que ustedes pueden utilizar o hacer el número de cajas que ustedes quieran. Dependiendo de lo, de la cantidad de historias que quieran crear después. Porque ahorita les voy a contar qué es lo que vamos a hacer. Listo. Yo ya he terminado de marcar mis 5 hojas. Ahora vamos a dejar las cajas de lado y a trabajar con nuestras hojas. Bueno, vamos a dibujar a nuestros personajes de nuestra historia. En este caso, yo voy a dibujar a mi vecino en una cara de nuestro papel. Porque si se dan cuenta, está doblado en 4 partes. Tenemos 4 partes aquí marcadas. Y en cada una de ellas vamos a dibujar elementos distintos de nuestra historia. En este caso, bueno, yo conté que mi vecino sale a caminar durante las noches hacia el parque. Porque puede sentarse en una banca a platicar con las palomas. Entonces, de este lado voy a dibujar a mi vecino. De este lado el parque. De este lado las palomas. Y de este lado la banca. Aquí estoy dibujando a mi vecino. Que es un señor que tiene el cabello chino. Tiene una nariz muy grande. Y una sonrisa también muy, muy grande. Pero casualmente tiene unos ojos muy pequeños. Aquí ya tengo a mi vecino. Vamos a dibujar ahora el parque. El parque al que él va está lleno de muchos, muchos árboles. Y todos estos árboles son árboles altos y muy, muy, muy verdes. Y todos están muy juntos. Solo hay espacio para unas pocas bancas. Y de hecho, cuando visitamos el parque, pues es muy bonito porque puedes caminar entre los árboles. Por eso yo creo que a él le gusta salir en las noches. El parque tiene un gran camino que lo recorre todo completamente. Es muy bonito para poder salir a caminar durante las mañanas o en las noches, que es cuando él prefiere hacerlo. Tengo aquí ya esto. De este lado voy a dibujar a las palomas. Además, según lo que le dijeron las hormigas a mi primo, a mi sobrino, más bien, es que a mi vecino le gusta salir a caminar en las noches y a platicar con las palomas. Por eso aquí estamos dibujando a las palomas con las que él platica. Y finalmente vamos a dibujar el lugar donde él se sienta a platicar con ellas, que es la banca. Y de este lado tengo a la banca. Todas las bancas del parque son muy bonitas porque son muy largas. Son largas y son cafés. Entonces, combinan muchísimo con el parque al que él va a visitar. Entonces ya, aquí tenemos, hemos terminado esta parte. Bueno, ahora voy a dibujar a mi vecina. Mi vecina es una mujer, que es una mujer pequeña y también tiene la cara redonda. Y tiene el cabello corto. Entonces, aquí estoy haciendo su cabello porque aparte de corto lo tiene chino. Tiene un cabello muy bonito. Entonces, aquí está mi vecina. Vamos a terminar mi vecina. Y ella es la que deja entrar a las abejas a cocinar en su cocina a la hora de hacer pasteles. Aquí vamos a hacer a la cocina. Vamos a marcar. La cocina de ella es pequeña, pero también es muy, muy limpia. A pesar de que sabemos que hacer pasteles es una tarea un poco complicada y sucia. También vamos a, tenemos aquí a las abejas. Voy a dibujar dos abejas que le ayudan, aunque según lo que me contó mi sobrino, son más de dos abejas. Y aquí voy a dibujar el pastel que ella hornea con la ayuda de ellas. Ahora vamos a pasar con otro de nuestros vecinos, que son los niños. Los niños de enfrente son dos. La niña es un poco más grande que su hermano. Y ella siempre trae como peinado dos colitas de caballo. Tenemos aquí a nuestra niña. La vamos a dibujar. ¿Se imaginan lo que sería jugar con varias plantas? Aquí tenemos a la niña. Ella siempre, siempre trae overoles. Entonces, por eso se lo dibujé. De este lado tenemos a su hermano, que tiene un cabello muy alborotado. Yo creo que por esta cuarentena lo trae tan despeinado. Aquí tenemos al niño, que es mi vecino. Dice que en su cuarto es donde ellos juegan con las plantas. Entonces, aquí vamos a dibujar una ventana de su cuarto. Y vamos a dibujar muchas, pero muchas flores. O plantas. Ustedes pueden hacer la misma historia que yo. O quizás contarme de otras cosas que hagan sus vecinos. Bueno, también voy a dibujar lo que necesitan las plantas para crecer. Que en este caso es el sol y el agua. Estamos dibujando unas gotas para hacer alusión al agua. Y finalmente voy a dibujar una planta pequeña. En una maceta. Porque es como creeríamos nosotros que están las plantas. Bueno, finalmente vamos a pasar con mi vecina, la del tercer piso. Ella tiene un cabello muy, muy raro. Porque es un cabello muy, muy esponjado. También usa lentes. Entonces, le voy a hacer sus lentes. Para que sea parte de nuestra historia. Usa lentes. Aquí ya está. Vamos a dibujar a su gato. Que es el que lo acompaña. Su gato es grande y es negro. Y también es muy gordo. Entonces, voy a dibujar a su gato. Aquí está. Vamos a dibujar a la bañera. Bueno, no es bañera en realidad. Es el lavabo donde ellos nadan. Pero voy a hacer un lavabo que podría ser el de todos los vecinos. Porque según la historia que le contaron las hormigas a mi sobrino. Ellos nadan en el lavabo de todos. Porque cada lavabo tiene un espacio diferente. Y también tiende a sacar el agua en diferentes temperaturas. Entonces, a veces les gusta nadar en agua tibia o en agua más caliente o en agua fría. Aquí estoy dibujando a la vecina nadando en uno de nuestros lavabos siendo muy pequeña. Y por último, voy a dibujar a mi sobrino. Mi sobrino tiene también el cabello muy, muy alborotado. Lo voy a dibujar. Tiene unos ojos muy grandes. Y siempre anda gritando. Le voy a hacer unas orejas porque también sus orejas son grandes. En este caso a él voy a dibujar la cama en la que duerme y donde yo lo vi. Y vi que estaban todas las hormigas a su alrededor. Voy a dibujar su cama. Voy a dibujar la vocecilla que le habla. Que él obviamente no me cree que hay un montón de hormigas a su alrededor. Aquí estamos dibujando las hormigas. Que él no sabe que son las que le hablan. Bueno, finalmente vamos a pasar a terminar esto. Yo marqué todas mis historias con plumón negro. Pero pueden ponerle color también si quieren. Para eso precisamente son los colores. Entonces voy a poner unos toques de color en algunos objetos. Como en este caso voy a colorear un poco los pinos. Para que sepamos que los pinos son verdes. Aunque también recuerden que podemos utilizar otros colores. Para las cosas. Por ejemplo, vamos a poner un verde más claro. Para los pinos. En el caso de él, le voy a pintar el cabello de color café. Solo pintaré su cabello. Y voy a pintarle su playera. Se la pintaré en este caso de color azul. Las palomas. Les voy a poner solo un poco de color. Para que se vean. Porque quiero que sean palomas grises y blancas. Y la banca. Les conté que la banca era un poco café. Entonces, les voy a poner también unos toques de café. Para que no quede tan blanco. En el caso de los niños, voy a dibujar. Voy a colorear el sol. Voy a colorear un poco el agua. Voy a colorear solo algunas gotas. Con los niños, les voy a colorear a ambos el cabello. Se los vamos a poner también de café. Café a los dos. La playera de su hermano. Es roja. Y el overol de ella es azul. Ya lo coloreamos. Vamos a colorear la maceta. Que es naranja. Y las hojas. Voy a colorear algunas hojas que están en el cuarto. Luego vamos a pasar a la vecina que tiene el cabello chino. El cabello de ella es un poco rojo. Entonces, lo vamos a pintar de rojo. Su cabello. Ella usa siempre una diadema amarilla. Y su blusa la vamos a poner naranja. Vamos a dibujar el pastel. Que en este caso, a mí me gustaría que hiciera pasteles de chocolate. Su cocina tiende a ser muy, muy limpia. Por eso las vamos a poner de azul. Porque todo es muy limpio. Y vamos a dibujar, a colorear las abejitas de amarillo. Luego vamos a dibujar a la vecina del gato. El cabello de ella es negro. Muy, muy negro. Entonces, vamos a colorear todo su cabello de negro. El cabello de ella es negro, igual que su gato. Se me está olvidando colorear la playera. Ella tiende a utilizar colores muy vibrantes en su ropa. El lavabo. Vamos a utilizar un color azul para el lavabo. Y aquí vamos a dibujar su cabello negro y el agua azul. Finalmente voy a terminar con mi sobrino. Que él tiene el cabello café. Un café un poco claro. Voy a dibujar también a las hormigas, que son cafés y rojas. Un poco de café y un poco de rojo. La cama de él es azul. Y la bocecilla. Bueno, vamos a pasar a la recta final. Bueno, ya que tenemos coloreados nuestras cinco ilustraciones, vamos a utilizar nuestras cajas. Es aquí cuando ellas también ya entran en acción. En este lado voy a poner nuestros dibujos. Primero voy a pegar este que tengo a la mano, que es el de los niños. Y lo único que vamos a hacer es poner pegamento en nuestra caja. Recuerden, puede ser pegamento en barra o pegamento líquido. Vamos a ir presionando, vamos a ir presionando para que quede nuestro dibujo pegado en nuestra caja. De esta forma. Y como ya quedó, lo marcamos previamente en las orillas. Es muchísimo más fácil. Y el último. Vamos a pegarlo fuertemente. Y ya quedó. Aquí tengo, hice una prueba con pegamento en barra. Ya tenemos nuestra caja que queda así. Vamos a hacer una prueba con el pegamento líquido. Vamos a poner mucho pegamento. Ahora voy a pegar a mi vecina que hace pasteles. De este lado. Pongo, presiona. Y seguimos poniendo pegamento de este lado. Doblamos. Vamos pegando. Recuerden que pueden utilizar el pegamento que más tengan a la mano. Y también el que les parezca más fácil de utilizar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de nuestras cajas. Aquí voy a pegar a mi vecina, la del gato. Recuerden que tenemos que marcar bien las esquinas para que quede bien pegado. Este. Y vamos a terminar. En este caso, como cada caja, como las cajas tienen tamaños distintos. Por ejemplo, esta parte es más ancha y la de al lado es un poco más corta. Hay que tener en cuenta eso a la hora de pegarlo. Porque ya tenemos aquí marcado. Por eso lo marcamos previamente. Para que fuera muchísimo más fácil a la hora de pegarlo. Vamos a terminar. Vamos a terminar ya con la de mi sobrita. Y listo. Es así como ya tenemos nuestras cinco cajas pegadas. Bueno, finalmente tenemos aquí nuestras cajas. Y ya vamos a terminar con nuestra actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aventar cada caja. Y cayó mi vecina. Cayó el sol. Cayó el lavabo. Cayó mi vecino. O solo con estos tres. Entonces, a partir de aquí vamos a contar ahora historias aún más extrañas de mis vecinos. Por ejemplo, aquí podría decir que mi vecina, la del segundo piso, le gusta irse a nadar con la vecina del gato solo cuando llueve. Entonces, aquí ya creamos una historia distinta. Vamos a hacer otra. Aventamos nuestra caja. Salió la cama. Salió la banca. Salió la cocina. Nos están saliendo muchísimos lugares. Y salieron los gemeles. Bueno, aquí ahora vamos a decir que los hermanos fueron a la cocina cuando estaban durmiendo. Porque estaban soñando que estaban comiendo algo mientras dormían. Y vamos a crear una última historia. Nos salió la selva. Mi vecino. Mi sobrino. Salió la vecina. Ahora puedo decir que ellos tres fueron a jugar a la selva que se hizo en el cuarto de los niños. Como último punto, les quiero contar que yo aquí también hice otras cajas. Tengo otras cajas más pequeñas que también podemos utilizar para esta actividad. Entonces, la idea es que podamos crear historias distintas. Y también podemos utilizar cajas diferentes para crear un memorama con todo esto. Y a partir de esto, contar historias. Bueno, esto fue todo en nuestro taller por parte de la Biblioteca Bagabunda. Recuerden que deben de seguir visitando todas las actividades por parte de Cultura en Casa que ofrece la Secretaría de Cultura y la Dirección de Publicaciones. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias. Gracias.